Hola amigos de JM Pro TV, hoy les traemos un comunicado de prensa de parte del consorcio MC Navigator. Quedan 5 días para inscribirse en la cobertura de ley de cuidado de salud a bajo precio para el 2021. Los MC Navigator están trabajando horas extras para ayudar a los habitantes de Carolina del Norte a inscribirse en una cobertura de salud integral y asequible para el 2021 en Hillcares.gov. El mercado de seguros médicos establecido por la ley de cuidado de salud a bajo precio. La fecha límite para inscribirse en la cobertura del 2021 es el 15 de diciembre del 2020 y la cobertura puede comenzar a partir del 1 de enero del 2021. Durante el resto de la inscripción abierta, los consumidores de Carolina del Norte pueden llamar al 1-855-733-3711 para programar una cita gratuita, confidencial y remota con un MC Navigator certificado.